Estoy con un cuadro gripal muy heavy. Se preguntarán por qué estoy toda producida. Bueno, estoy haciendo algo de trabajo que no podía mover y que tampoco requiere ni que baile ni que haga todo lo que hago en un show. Entonces estoy aquí, haciendo este trabajo. Pero me cuesta mucho, tengo un poco de fiebre, tengo una tos imposible, que al rato empiezo a toser y no paro, es realmente insoportable. Y por, obviamente, recomendación del médico y los estudios que me hice y todo, me piden reposo en mi semana. Y eso hace a amigos de Trelew y de Neuquén que no pueda presentarme con el show. Pero hemos trabajado, obviamente, con todo el equipo en encontrar fechas posibles cerca, así nadie se pierde. Fue un corte comercial, un par de toses. Bueno, entonces, amigos de Neuquén, pasamos este show para el 6 de noviembre, o sea, ahora, unas semanitas. Y el 8, el show de Trelew.